Basuras y huevos es lo que el personal del Inderbello ha encontrado en los últimos días en las piscinas de la unidad deportiva Tulio Espina y el Parque Gran Avenida, lo que genera afectaciones en el funcionamiento de estos escenarios acuáticos. Desafortunadamente o infortunadamente hemos encontrado algunos elementos que nos están arrojando a la piscina como huevos, basura, lo que permite que en los horarios tempranos se tenga que cancelar la oferta y comenzar a hacerle un proceso diferente de recuperación a las aguas de las piscinas y se está presentando de manera recurrente y nos estamos viendo afectados tanto nosotros con nuestra oferta como los ciudadanos que obviamente salen tristes y un poco también incómodos. De acuerdo con el Inderbello, este tipo de actos generan que la oferta para estos espacios sea cancelada por lo menos durante 24 horas. Son muchos, es una cifra alta el número de personas afectadas, teniendo en cuenta que las clases empiezan desde muy temprano, desde las 7 de la mañana y vamos hasta 5, 6 de la tarde, en un promedio de 30, 40 personas por cada una de las clases, es un gran número de personas afectadas, dado que de acuerdo a los elementos que estamos encontrando en las piscinas hay que parar la oferta durante todo el día y comenzar un proceso nuevo de limpieza. De acuerdo con el funcionario, esta entidad establecerá las acciones legales ante los organismos judiciales correspondientes.